Hola, bienvenido al curso de endodoncia. Mi nombre es el Dr. Eric Vélez, yo trabajo en la clínica dental, soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y en esta ocasión traigo para ti este curso que es curso de endodoncia, endodoncia aplicada, endodoncia que he hecho durante ya muchos años para que todos los secretos que tenemos, que tengo de manera personal, te los transmita en este curso y tu manera de hacer la endodoncia cambia radicalmente. Entonces, bienvenido, este es el tema uno, ¿qué es la endodoncia? Pues bueno, mira, la endodoncia es el hecho de la extirpación del nervio, ajá, cuando tenemos un problema pulpar ya de, pues así que nuestros dientes por dolor, por un dolor muy constante, por una infección, se hace la endodoncia, ajá, para pasar de un nervio en la cámara pulpar a una cámara pulpar limpia, desinfectada, esterilizada y ya con, pues, la remoción mecánica del nervio, ¿no? Con esto, lo primero que te quiero enseñar es que la endodoncia, la extirpación del nervio, los dientes, la endodoncia es una de las cosas que es el último recurso antes de pensar en la extracción. Si ya está muy diente muy mal, pues no se pensaría ya en la extracción, digo, en la endodoncia, sino en la extracción. Si el diente está muy íntegro y la endodoncia es meramente por estética, hay que tener una consideración muy especial de tratar de no hacerla, porque los dientes con el paso del tiempo pierden nutrición y se pueden llegar a romper o avisarle al paciente. Entonces, esto es la endodoncia. ¡Gracias!